Aquí en la clínica de un servidor que tenemos en Campeche, Campeche, México, pues tenemos muchos casos de hígado graso, hígado graso, aterosclerosis, problemas circulatorios, y de diabetes, de hipertensión, y les puedo decir que la gran mayoría de esos casos se debe a que las personas consumen aceite de muy mala calidad, y no de poco tiempo, desde su infancia lo han venido consumiendo, y obviamente cuando llegan a los 40, 50 años, a veces antes, empiezan a tener problemas circulatorios de diabetes, de hipertensión, y también de hígado graso, porque esos aceites hidrogenados no son fáciles de que el cuerpo los procese, porque el cuerpo no tiene la capacidad genética de procesar esto, pues porque tenemos una memoria genética de siglos atrás, nuestros antepasados, tatarabuelos o tatatarabuelos, ellos asaban, o cocían, guisaban, pero no freían, ok, entonces, por eso es que es tan difícil que se pueda consumir este tipo de aceite sin que te haya algún daño, y si lo hay, no es un daño inmediato, tiene que pasar meses que estarlo consumiendo, y más que nada, si usted consume comida en la calle, pues que es lo que va a suceder, ellos van a usar el aceite, pues más económico, porque al final de cuentas, es un negocio lo que ellos hacen, pocos restaurantes podrán usar un buen aceite, a lo mejor tienen precios mucho más elevados, trate de consumir lo menos posible de comida en la calle, y si lo es, que no sea frita, porque muchas veces igual tenemos otro problema con los aceites comerciales, el aceite, cuando llega a cierta temperatura, se desnaturaliza, es difícil de que, primero de digerir y después de procesar por el hígado, pero muchas veces usted va a un negocio en donde fríen cosas, pescado por ejemplo, y fríen 3, 4 pescados, el cliente, ok, y ya no hay más clientes, apagan, ese aceite se enfrió, después llegó otro cliente, que quiere otros 3 pescados o 4, ok, prenden otra vez, está otra vez hirviendo, y echan esos pescados a freír, y así pueden estar, ese mismo aceite, toda la mañana, toda la tarde, nada más le van completando un poco más, pero ese es un aceite que ya está, muy desnaturalizado, porque eso, ese que se enfríe, y lo vuelvan a calentar, es lo peor que puede haber, para un cuerpo, un ser humano, ok, porque llega un momento, no te va a hacer mal, lo vas a poder comer, y muy sabroso, y lo que usted quiera, pero a la larga, va haciendo un daño, que muchas veces es, muy fuerte, y en ocasiones, muy difícil de revertir, ok, trate de consumir, se lo digo así en serio, comí en su casa, y si va a querer algo que tenga aceitito, utilice aceite de oliva, y si va a querer ferir algo, aunque me parezca mentira, utilice aceite de coco, hay un aceite de coco, que ya venden, sin olor, y sin sabor, lo puede conseguir en línea, en muchos lugares ya lo venden, ese aceite no es, no es muy barato, pero a la larga, le va a salir más barato, el que esté usted saludable, a que usted esté enfermo, por los aceites que consume, consume aceite de coco, o aceite de aguacate, o, en su defecto, en ocasiones, mucho mejor, la manteca de cerdo, que en los aceites baratos, que vienen del cártamo, del maíz, de la soya, y demás, ok, y, si va a usted a consumir aceite de oliva, trate, por favor, de que ese aceite de oliva, sea de botella de vidrio, que sea prensado en frío, y que sea extra virgen, obviamente, un buen aceite de oliva, le va a costar 220 pesos mexicanos, la botella, aproximadamente, o 200 pesos, pero a la larga, si usted pone a ver, lo que usted gasta en refrescos embotellados, o lo que gasta en aceites baratos, haga usted una cuenta, y vea su salud, y va a usted a ver, que es mucho mejor, utilizar, ya sea el aceite de coco, sin olor y sabor, o el aceite de oliva, para sus ensaladas, y con esto, va a mejorar muchísimo, todo lo que es su metabolismo, sobre todo, digestivo, y hepático, recuerde, trate de consumir, lo menos frito, ok, cosas al vapor, cosas, se puede decir, horneadas, o en caldo, pero, la fritura, siempre va a ser, un poquito, perjudicial, para el ser humano, uno de mis maestros, el doctor González Aragón, usted lo ve, ya tiene 80 años, y se ve, impresionantemente joven, me dice, lo que sucede, Manuel, es que, tiene ya 10 años, que no como, absolutamente, nada frito, y con eso, mi salud, pues, sigue bien, 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 todo el tiempo, ok, bueno amigos, hasta aquí, este, bloque, de salud integral,